Te hablé de lo que sentía y no has dicho nada. Yo... yo no lo sé, señor Bora. Yasemin, lo sé. Tuviste un mal noviazgo. Por favor, yo no quiero hablar de ese tema. Tienes razón, pero quiero que tú lo sepas. Yo haría todo lo posible por pasar mi vida contigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Yasemin. ¿Puedo pasar? Claro que sí. Entra. No juegues con fuego. Lo lamentarás mucho. Yo lo advierto. Termina con eso. Sevgi, no te rebajes así. Vales más que eso. ¿Qué? Eres una mujer inteligente y bella. Encuentra otro. Bora no volverá contigo. ¿Por qué no lo aceptas? Pensé que eras una persona buena y sensible. Pero por lo que puedo ver, no eres distinta a los demás. Y yo no sabía que tú eras una mentirosa. ¿Por qué me ocultaste tu relación de dos años con Bora? Quizás porque siento que esa relación fue un error en mi vida. A ti te pasará igual. Olvídalo, no engañas a nadie. Entonces, tendrás lo que siembras. Siento haberte molestado. Buenas noches, Yasemin. Adiós. Buenas noches. Adiós.